¡Buenos días! Vamos a comenzar, continuamos con más del programa y esta mañana de martes tenemos el gusto y el placer de tener por acá a nuestros amigos de la Academia de Estudio Pineda. Hoy tenemos por acá a su instructora Brisa Lindo Pineda y tenemos a unos niños y niñas que con ellos vamos a platicar que nos traen una excelente demostración acerca del taekwondo y los beneficios. Mi estimada Brisa, buenos días. Buenos días. Comentanos por favor, ya te voy a pasar, no te preocupes. Comentanos por favor acerca de la academia, por favor, hablamos acerca de la academia. Bueno, nuestra academia está en base del taekwondo, nosotros preparamos a los niños a partir de los 5 hasta los 4 años. A veces hacemos excepciones donde los niños miramos que están preparados, los agarramos desde los 4 años y de ahí hasta los adultos. Ok, y hoy vamos a tener una excelente demostración, pero antes te vamos a conocer a estos niños. Buenos días, ¿cómo te llamás? Lindo. ¿Cuántos años tenés? Lourdes. Ok, ¿y vos cómo te llamás, princesa? Alisa. ¿Cuántos años tenés? Seis. Seis añitos, excelente. ¿Y usted cómo se llama? Mariana Saré. ¿Cuántos años tenés? Diez. Diez añitos, ok. ¿Tú campeón? Yo soy Pineda. ¿Cuántos años tenés? Ocho. Ocho, ok. ¿Y vos? Malín Blandón. ¿Cuántos años tenés? Once. Oíme, ¿en qué te ha ayudado el taekwondo vos? ¿Qué te gusta el taekwondo? Me ha ayudado a ser respetuoso, beneficioso, a evitar peleas, defenderme. Ajá. ¿Y te ha tocado ya defender? Sí. Ok. Pero lo bueno es que tenés la herramienta y has evitado los pleitos, ¿verdad? Ajá. Ok. Gracias. Y en tu caso, ¿en qué te ha ayudado el taekwondo? Pues me ha ayudado a fortalecer mis músculos. A la misma vez me dihierto y eso me levanta un poco más mi autoestima porque mi autoestima a veces bajo y a veces es alto. También he aprendido a defenderme y muchas cosas más. Ok. Qué bueno. Pero acuérdate que todos ustedes también son amigos, ¿verdad? Entonces les ayuda y hacen buenas amistades. Eso es lo bueno. ¿Te gusta el taekwondo porque también conoces nuevas personas, ¿verdad? Sí. ¿Y tenés nuevos amigos? Sí. Ok. Y además de eso, ¿por qué te gusta? ¿A defenderte? ¿Conocer nuevas técnicas? Sí. ¿Verdad? Ok. No te preocupes. Entonces ellos que nos están compartiendo lo que ellos viven, lo que ellos sienten, lo que les gusta el taekwondo, pues usted también lo puede practicar llevando a sus hijos a la Academia de Taekwondo y Estudio Pineda. Bueno, Brisa, coméntanos por favor, para mientras ellos nos hacen una demostración. Sí. Ellos van a comenzar a estirar para prepararse antes de la pequeña demostración. Ok. Bueno, lo que venimos a hablar hoy es sobre los beneficios que brinda el taekwondo en los niños. Sí. En los niños nosotros agarramos, nosotros preferimos lo mejor, digo yo, empezar desde niño algo. Ok. Porque los niños como que succionan más esa información y ya cuando son grandes ya son más preparados. Sí. Ok. Y ya aplican todo ese conocimiento. Sí. Me decía que ustedes han tenido niños desde los cuatro años en adelante. Actualmente, en horario sabatino, porque tenemos horario sabatino, tenemos una niña de cuatro años, ocho meses. Sí. Y la niña es bien chispa. Nosotros la ponemos a pelear en combate y ella es tremenda. Ok. Los horarios que ya acaban las clases, ¿cuáles son? Nosotros tenemos horarios los días de semana que son lunes, miércoles y viernes de cuatro a cinco pm, que es uno nuevo, un horario que apenas estamos aperturando. Tenemos de cinco a seis pm para niños de cinco años hasta once años. Tenemos de seis pm a siete pm de niños de doce años en adelante. Ok. También tenemos los días sábados de diez am a doce de la tarde, niños de cinco en adelante. Ok. Cuando te referís de cinco en adelante, ¿estamos los niños y adolescentes o también hay adultos? También tenemos adultos. Ok. Excelente. ¿Dónde está ubicado? Estamos ubicados en el barrio El Riguero, de talleres modernos, dos y media arriba, a mano izquierda. Fácil para poderlo conocer, perfectamente. Ok. Ok. Estos ya se están estirando. ¿Y nos ha hecho una demostración? Sí. Ahorita van a hacer una demostración. Yo les voy a ellos a decir. A ver, pues chicos, pongan atención a su instructora. Por favor, desde adelante. Mirándose la cámara, por favor. Fácil, barrio El Riguero, ahí tiene la dirección, talleres modernos y ustedes perfectamente se pueden abocar lo que es la Academia Estudio Pineda, en el cual puede llevar a sus niños a partir de los cuatro años han tenido. Vamos a ver. ¿Chariot? ¿Quiénye? ¿Chundí? ¿Tegu y Llam? ¿Chisa? Ok, Brisa. Ellos entienden perfectamente porque también se les enseña el viaje de las artes marciales. Así es. Sí, ese es uno de los beneficios que tenemos nosotros porque ellos no solo están aprendiendo un deporte, un arte marcial, están aprendiendo otra cultura. Sí. Sí, nosotros les enseñamos los números en coreano, les enseñamos paro, les enseñamos alguna frase en coreano, las defensas son en coreano, aquí todo se habla en coreano. O sea, que ahora el K-Pop se ha vuelto muy famoso, entonces también me imagino que les gusta, ok. Sí. Ahora ellos van a hacer una pequeña demostración en defensa personal. Es importante para los niños saber esto de defensa personal porque no sabemos en algún momento que va a pasar algo que ellos no lo quieran, ya ellos estén preparados. Ok. Prepárense, chicos, para la defensa. Ok, vamos a ver entonces esta demostración de defensa personal. Lo que ellos hicieron al principio, eso se llama punce, normalmente nosotros le llamamos forma. Por favor, chicos. Ya. Ahora. Ya. ¿Quiénes van? Es un movimiento, son movimientos de defensa y golpes juntos. ¿Qué? Ahí podemos ver. Estamos viendo que las edades que tienen, obviamente son pequeños, pero tienen las herramientas y las técnicas para poder aplicarlas en cualquier momento. Así es, claro. Lamentablemente hemos visto que en muchos colegios, ahora hay situaciones donde hay bullying, donde golpean, donde atacan y es bueno tener esta herramienta y esta técnica desde el taekwondo. Sí. Por favor, si pueden colocar. Algo que me encanta que los niños han mencionado es que ellos han aprendido a controlar sus emociones con el taekwondo y a la vez han aprendido a defenderse. Exacto. No en buscar un conflicto. Es que ellos evitan el conflicto, pero si van a ser agredidos, ellos conocen las herramientas y las técnicas para defenderse y buscar ayuda. Eso le ofrece el taekwondo. Pues respetamos entonces el tema de la brisa, la dirección, donde están ubicados para que puedan y a partir de qué edad. Nosotros estamos ubicados en el barrio El Riguero. Hay talleres modernos, dos y media cuadra arriba, mano izquierda, local color rojo. Las edades son a partir de cinco años en adelante. Y pueden perfectamente ustedes se participe de lo que es esta academia, el tener obviamente esta capacitación, estas herramientas que los niños desde el taekwondo van a ser amigos, van a divertirse, van a aprender y sobre todo van a pasarla muy bien en la academia y estudio Pineda, cercano a la capital, donde ustedes pueden se partir. ¿En Facebook también están? Sí, en redes sociales estamos en Instagram, Facebook y en Twitter. Nos pueden buscar como Academia de Estudio Pineda. Ahí nos podemos comunicar, ahí está nuestro WhatsApp. Nosotros contestamos en todas las redes sociales. Ok, excelente. Brisa, muchas gracias. Muchas gracias por invitar. Niños, muchas gracias. Excelente demostración. Estaban como que con ganas de hacer la demostración. Gracias. Oigan, que disfruten el día. Así terminamos la revista. La mañana de este día, martes. Los espero mañana miércoles. Ocho en punto. En Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.